El partido de Argentina ¿Entendés? Entonces, bueno, con ellos la mejor Es la gente que está detrás de cámara Y que pone la mejor onda para que el programa salga ¿De ahora más qué, Gastón? No sé, ¿vos sabés? Un unitario No, no sé nada Hay algo por ahí dando vueltas, pero no sé muy bien Te tiro más datos Un unitario y con Nancy como protagonista con vos Ah, entonces bueno, genial No, hay algo por ahí dando vueltas, pero no sé muy bien todavía qué ¿Qué es lo que te gustaría hacer a vos? Un unitario ¿Con Nancy como pareja? Con Nancy como pareja Me contaron por ahí que alguna vez ibas a ser la voz del grupo Las Cuatro Estaciones En el que tu hermano toca la batería No, en un momento sí, sí, sí Sí, canto, pero me gusta cantar para mí y con mis amigos, nada más ¿En pareja? Solo Solo y esperando La cigüene, espero No, solo La cigüene, espero